Este caso es raro por varias razones. Una de esas razones, hay dos jurados en el mismo tribunal en este juicio. El juicio inició con los fiscales mostrando al jurado una foto de Kristen Smart, sonriendo. Ella tenía solo 19 años. Estudiaba el primer año de universidad cuando desapareció. La última persona que la vio fue Paul Flores, cuando caminaban hacia los dormitorios de Cal Poly en 1996. Los fiscales dicen que su padre ayudó a enterrar el cuerpo, pero el cuerpo de Kristen Smart no se ha encontrado. Como no tienen el cuerpo, no sabemos cómo se murió la muchacha, en qué manera se murió, y esas pruebas son necesarias para mostrar este caso. El año pasado, la policía dijo que descubrió una parte en la casa de Rubén Flores, una parte que parecía haber sido excavada. En ella encontraron lo que llamaron hoyos lo suficiente grandes como para enterrar un ataúd. Fue justamente esto por lo que fueron arrestados ambos, Paul Flores y Rubén Flores. Es mucho más difícil demandar el caso de los fiscales si ha tardado tanto el caso, porque los testigos, pues, cosas han cambiado, se pierden sus memorias. Los abogados defensores insisten en que sus clientes son inocentes, argumentando que no tenían suficientes pruebas. Y hay información que puede decir, mire, si están seguros que mi cliente fue culpable por este caso, ¿por qué se tardaron tanto? Y se tardaron tanto porque no hay pruebas, no había pruebas en 1996, aquí estamos en 2022 y no hay pruebas. Se espera que el juicio dure cuatro meses. En Salinas, Damián Trujillo, Noticiero Telemundo 48.